Se logró el objetivo de clasificar, pero con la historia coopera de Nacional, los hinchas se mueven entre la alegría y la preocupación, pues saben que es un nuevo proceso, pero la exigencia aumentará. Y por eso el problema de definición tiene inquietos a muchos en la familia verdolaga. La voz del hincha Débora 13, la original. No podemos concretar el gol. Desafortunadamente nos ha ido mal en estos días, pero bueno, por lo menos pasamos ya a la otra ronda por fortuna. Duarte y Rivas y toda esa gente, yo no sé el entrenador que es lo que está viendo. Necesitamos que traigan jugadores de Brasil, de Argentina, de Gremio, de Blamenco. Barco es muy buen jugador, que señor de jugador, porque hace mucho pío, retiene el balón, hace muy buenos pases, pero es que definitivamente no hay quien la meta. No, falta el gol. Desde que no haya goles no hay emoción, pero hay que meterle, hermano, y seguir apoyando al equipo. Esos dos jugadores que trajeron Barco. ¿Y cuál es el otro, el 10? Zepelini. No, 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 no.